Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó nueve Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ocho Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó siete Estaban siete en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó seis Estaban seis en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó dos Estaban dos en la cama y el pequeño dijo Dar la vuelta, dar la vuelta Dar la vuelta, dar la vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó uno Estaban uno en la cama y el pequeño dijo ¿Qué? Estaban dos precios Estaban dos precios Gracias.